¿Qué es la visita de Brasil? El presidente Bolsonaro a la Argentina, lo que implica la relación, si está mejor o no la relación entre ambos países, pero por otro lado todo un tema importantísimo que es la posibilidad de que Lula se presente como candidato a presidente del Brasil, qué panoramas, qué horizontes abre en ese sentido. Y para eso tenemos en línea a Héctor Luis Sampierre, que es doctor en filosofía, es profesor titular en seguridad internacional y resolución de conflictos, líder del grupo de estudios de defensa y seguridad internacional, el GEDES, de la Universidad del Estado de San Pablo. Bueno, Héctor, ¿cómo estás? Acá en Argentina estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. Buenos días, es un placer hablar con ustedes desde aquí. Igualmente. A pesar de la situación pandémica, claro. Sí, que es una situación que involucra mucho ambos países, ¿no? No solamente, bueno, en lo que está pasando individualmente en cada uno de los países, pero además ese límite tan grande que nos une y ese vínculo comercial tan intenso, ¿no? Claro, exactamente, sí, en impacto. Pero aquí esa era una catástrofe anunciada. Si ya sabíamos de esto, desde febrero, en la mitad de febrero nosotros tuvimos acceso a un documento del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército, Brasilero, claro, donde hacía un análisis proyectivo del virus patémico, de la situación pandémica en el Brasil, con medidas drásticas, con medidas intermediarias y sin ninguna medida. Así que esto ya era previsible lo que está aconteciendo en el Brasil. Esto fue un crimen premeditado. Es decir, ya en marzo aquel documento salió del site del Ejército. Es decir, que ya estaba comprometiendo las decisiones del Ejecutivo y del Gobierno Militar Bolsonarista, en realidad. Claro. Eduardo. Hola, ¿qué tal Héctor? Mucho gusto. Bien, Eduardo. El gusto es mío, Eduardo. Realmente estoy muy contento porque además el contacto se ha dado a través de un querido amigo, el antropólogo Piero Lesnar, con el cual comparto una ronda todas las semanas. Y él me ha puesto en antecedentes sobre el trabajo que ustedes hacen investigando fundamentalmente la política y la dinámica de las Fuerzas Armadas Brasileñas. Exacto. Recién acabas de citar un documento estratégico del Estado Mayor del Ejército Brasileño del año pasado. ¿En qué estado está? Es decir, ¿cómo se está comportando en este momento el Ejército Brasileño frente al desboque total de la pandemia? De manera desastrosa, en realidad. Bueno, acaba de salir el ministro de Defensa, que era un general. Un general de la activa, no era un general de la reserva, un general en activa. Un general de intendencia, por lo tanto, experto en logística. Pero que en realidad la política sanitaria es la política de Bolsonaro, que es una política, vamos a decirle los nombres, que merece genocida. Porque desde un comienzo fue crítico a la pandemia, es decir, diciendo que era una gripecita, que no era cuestión de maricones, que no había que usar máscaras, que había un trabajo científico de una universidad de Alemania, sin citar ninguna universidad ni ningún trabajo científico, que él escribía algunas dificultades en el uso de la máscara. Es decir, fue contra la máscara, fue contra las vacunas, diciendo que las vacunas tenían contenidos ideológicos, que las vacunas podían apoyar cierto control remoto de los brasileños. En fin, una serie de cuestiones típicas del movimiento neofascista, que se está alargando por buena parte del mundo. Y este general, en realidad, en una oportunidad, él había iniciado compras de la vacuna chinesa, y después de una conversa con Bolsonaro, él confiesa, aquí uno manda y el otro obedece. Y no se compraban las vacunas, y hoy estamos con esa situación. Sí, disculpa. No, 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 pensé que habías terminado tu concepto. No, 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 no hay problema en esto. Héctor, pensaba en ese tema y pensaba en la fortaleza que tiene que tener para sostenerse, y que no haya un pueblo que reaccione por miedo, por temor al contagio. ¿Cómo está protegido el gobierno? El año pasado se habló varias veces de golpe de Estado, pero de golpe inclusive producido, generado, por el mismo Bolsonaro. ¿Cómo están las fuerzas armadas hacia adentro? ¿Lo defienden? ¿Está dividido? No, es decir, ahí, justamente lo que defiende Piero, Piero lanzó recientemente un libro que se llama La Guerra Híbrida, él defiende justamente que no hay divisiones dentro del ejército, de hecho nosotros no localizamos divisiones dentro del ejército. Podría haber surgido en algún momento una división con relación a los cuadros intermedios y bajos, con relación a los altos cargos, porque hubo una serie de modificaciones en la carrera que beneficiaron aún más a los altos cargos, olvidándose de los bajos cargos y de los suboficiales, como se dice en Argentina. Pero no aconteció. En realidad este es un gobierno que yo llamo gobierno militar bolsonarista, es decir, no es que los militares están apoyando al gobierno. Los militares son el gobierno. Ellos participaron de la campaña electoral de manera muy activa, es decir, ya se veía un cierto descompaso de las fuerzas armadas con relación a los gobiernos, llamamos populares, es decir, petistas, a partir de los recortes de tierras indígenas. Tal vez para ustedes es un tema muy extraño, pero aquí es un tema bastante fuerte, particularmente para las fuerzas armadas, la cuestión de la continuidad de las tierras indígenas que no permitirían la defensa territorial. Es una falacia, pero muy penetrada en el imaginario militar brasileño, la cuestión de la Amazonas, como si la Amazonas fuese objeto de codicia, de intervenciones militares, como si alguna potencia fuese invadido Brasil, comenzaría por la Amazonas. Es muy precisa pasar por la Amazonas para explorar la Amazonas como la están explorando. Ahí, desde 2008 más o menos, que comienza esa ruptura, pero se agudiza y se profundiza más aún con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, que fue una comisión tardía, diferentemente de Argentina, es una transición, esto fue una transición muy larga y controlada, es decir, fue una transición a la democracia, no una transición democrática. Una transición a la democracia inconclusa. Inconclusa por ciertos artículos que quedaron en la Constitución, que dan ciertas prerrogativas para las fuerzas armadas, y cierta autonomía dentro del Estado de las fuerzas armadas. Inclusive, actitudes deliberantes, como por ejemplo aquel Twitter que lanzó el comandante de Vilas Boas, en la eminencia del juicio que iba a dictaminar si Lula podía participar de las elecciones del 2008 o no. Ese Twitter fue claramente una amenaza, una amenaza de un partido militar, como es llamado por Ana Penido y Susana, y Susana y Calín Matías, un partido militar que venía articulando políticamente con una militancia muy grande, con capacidad de trabajar en las redes sociales por medio de maquinaria y inteligencia artificial, creando Segui News, que fueron plantando la candidatura de Bolsonaro. Bolsonaro, que desde el 2014 ya estaba entrando en los cuarteles, mismas academias militares, para hacer conferencias. Eso es una forma de ir creando una masa de apoyo, desde donde comenzó a surgir la palabra líder, líder, que después pasó a ser mito, mito, con relación a Bolsonaro. Es decir, esto es un proyecto militar de reocupación del Estado. Eso, por lo menos, es lo que estamos viendo con ese grupo, digamos, disidente dentro de la Academia Brasilera, que estudia estos temas. ¿Y cómo se entiende en este contexto el giro producido con la caída, digamos, provisoria de las condenas contra Lula, el retorno de Lula al centro de la escena política? ¿Es una ruptura o eso está pactado? No, yo lo tomo como un impacto bastante importante en la escena política. En primer lugar, fue bastante sorprendente. Ni la izquierda, y yo creo que los militares tampoco, estaban previendo esta ruptura, como tú la llamas, ni ruptura. Pero fue importante porque la izquierda, en realidad, estaba bastante desorganizada, continúan, pero estaba muy desorganizada, muy desencontrada, y en realidad nosotros no veíamos ninguna salida, una salida, digamos, por la izquierda, para este proyecto. En realidad, lo que se estaba diseñando era un panorama entre el centro y el centro, mejor dicho, entre el centro derecho y la derecha, la extrema derecha. Porque aquí hubo un corrimiento topográfico de la política donde en realidad estamos hablando de extrema derecha, una extrema derecha conservadora, en los valores y liberal en la economía. Este es el neofascismo. Es decir, sustituyen la figura del Estado por la libertad. Y la libertad es la libertad individual, la libertad de hacer lo que quieren, inclusive contra el propio Estado. Esa es la corriente. Y muy conservadora en las costumbres. Es decir, toda la ideología pentecostal, asumida como doctrina, son antiabortistas. Bueno, por primera vez Brasil internacionalmente quedó del lado de los países árabes en la reunión internacional sobre las mujeres. Es decir, 60 países se reunieron a favor de la libertad, de la libertad del aborto, la libertad del cuerpo para la mujer y todo eso. Y Brasil quedó del otro lado. Eso fue por primera vez que acontece eso. Es decir, muy conservador y muy anticomunista. Entendiendo que es por anticomunismo, antijerismo, ante cualquier contestación social. Si el Partido Comunista no es así tan fuerte en el Brasil, en ningún lado en este momento es muy fuerte, pero es contra cualquier contestación social y se subsumen todos esos movimientos sociales contestatarios bajo el nombre de comunistas. Ahora, Héctor, ¿cómo encajaría, porque ahora irrumpe nuevamente la posibilidad ya concreta de que Lula se presente nuevamente como candidato a presidente para la próxima selección? Todavía falta un montón. Habrá que ver cómo evoluciona esto. Pero, por un lado, Lula puede ser el hombre de consenso de diferentes sectores del PT que de alguna manera se dispersó bastante. Y, por otra parte, ¿cómo sería el vínculo de Lula con estas Fuerzas Armadas, con el cambio que fueron teniendo en estos años? Con relación al panorama político, de hecho, Lula reordena a toda la izquierda. Es decir, hoy el escenario es el tablero. El tablero, digamos, político es otro que antes de la soltura de Lula, más que de la libertad, de la posibilidad de concurrir a elecciones, porque de eso se trata, la posibilidad de concurrir a elecciones. Independientemente de que él sea o no candidato, lo que él venga a diseñar dentro de ese tablero va a ser muy importante, obviamente. Y eso se mostró inmediatamente, inclusive con las reacciones de Bolsonaro, que modificó el comportamiento de Bolsonaro, inclusive Bolsonaro comenzó a usar máscaras. Perdón, barbijo. Barbijo. Por un día, porque después al otro día el hijo estaba hablando barbaridades, en fin, y volvió más o menos a lo mismo. Pero, digamos, desde la izquierda hasta la extrema derecha sintieron el cimbronazo de Lula. Es decir, Lula continúa siendo una figura de galvanización política. Es decir, hoy, él apenas salió esa decisión del Supremo Tribunal Federal, de la Comisión Chica del Supremo Tribunal Federal, y él hizo un discurso de estadista. Hizo un discurso, es decir, él recuperó la política para el campo nacional. Es decir, una política que estaba, digamos, un poco postergada por el análisis pseudo-técnico, en realidad no hay análisis de puramente técnico, son todos los análisis que se hacen nacionalmente, es un análisis político. Claro que tienen componentes técnicos, pero había un cierto alejamiento de lo político. Lo político era una especie de una tintura negativa para, inclusive, para el campo electoral. y Lula recoloca en un discurso realmente de estadista, donde piensa lo nacional, piensa el futuro, piensa la proyección, piensa la proyección. Y él, en ese mismo discurso, él habla de las Fuerzas Armadas en dos sentidos. Por un lado, él dice que él tomaría una actitud diferente con relación a Vilas Boas, cuando Vilas Boas lanzó aquel Twitter contra la posible candidatura de Lula, y que en realidad aparentemente tuvo una causalidad bastante importante en la decisión del Supremo Tribunal Federal. Y por otro lado, él dice que hay que retirar las armas del pueblo, porque quien precisa las armas son las Fuerzas Armadas. Entonces, Lula es un gran líder del campo popular, pero de un campo popular, digamos, socialdemócrata, rosadito, digamos, no... Inclusive, en el escenario que se está prefigurando en este momento, en el tablero electoral que se está diseñando en este momento, hay dos posibilidades. Una sería polarizar con Bolsonaro, es decir, colocar a Bolsonaro, arrinconarlo en la extrema derecha y Lula asumir una posición de izquierda clara o un corrimiento topográfico, digo, topográfico en términos políticos, hacia el centro de Lula. Y aparentemente este es el camino que Lula está comenzando a diseñar, es decir, si bien él está articulando las fuerzas de izquierda, el PSOL, en fin, él ya está buscando contactos, puentes, con el PSDB y con partidos, digamos, del llamado Centrón, del Centrón Político Ideológico. También se habla de la posibilidad de una candidatura vice, que sería una mujer empresarial, una empresaria, una empresaria mujer. Eso, y bueno, si lo recordamos, la candidatura de Lula, el vicepresidente de Lula era un empresario. Esa es la forma de trabajar de Lula, es decir, una negociación entre lo que sería, digamos, una burguesía nacional que no existe en el Brasil en realidad y el campo popular. Entonces, me da la impresión que él está yendo para el centro para evitar una polarización que puede fortalecer a Bolsonaro. Sí, discúlpate, te corté para terminar. Sí, disculpame, porque nos corre un poco el reloj. Te quería preguntar, ¿qué papel está cumpliendo el nuevo gobierno norteamericano en estos giros de la política brasileña? No, por ahora no se sintió tan fuerte, no se sintió tan fuerte. Es decir, en este momento está todo el mundo disfrutando vacunas, menos el Brasil, pero en general están más preocupados con salida digamos del acolero interno que el espectro internacional. Creo que el nuevo gobierno norteamericano ya dejó más o menos claro las cosas con su intervención en el Medio Oriente, es decir, la retomada de un posicionamiento de exposición internacional y con relación a América Latina todavía no asumió un gran posicionamiento como para imaginar cómo se van a colocar las cosas. Aparentemente hay un acuerdo para entrega de vacunas para Brasil, pero hay condicionamientos muy severos con relación al medio ambiente. Un medio ambiente que durante el gobierno de Bolsonaro fue profundamente deteriorado y por eso se retiraron todos los créditos de carbón y todo eso. Entonces me parece que por ahí puede venir una cierta presión con relación al gobierno de Bolsonaro. Héctor, qué gusto fue escucharte. Nos gustaría por ahí más adelante volver a contactarte para conversar sobre cómo va evolucionando y más que nada por cuánto que íntimamente estamos vinculados nosotros con Brasil y Argentina. Así que bueno, será hasta la próxima, no va a faltar oportunidad. Te agradecemos muchísimo este contacto con Eduardo, conmigo y con toda la audiencia de Radio Rebelde. No, para mí fue un placer y todo lo que esté dentro de mi administración de conocimiento dispongan porque para mí es ser dicho. Muchísimas gracias por la posibilidad. Muchísimas gracias a vos. era Héctor Luis Santier, doctor en filosofía, profesor titular en seguridad internacional y resolución de conflictos, líder del grupo de estudios de defensa y seguridad internacional en GEDES de la Universidad del Estado de San Pablo. de la Universidad Gracias. Gracias. Gracias.